En el anterior video probamos un optimizador, el 13.6, para verificar si podíamos mejorar el rendimiento de Windows 10, en una versión de Windows 10 Home de 64 bits, 4 GB de RAM y un procesador de un solo núcleo. En este video vamos a conocer y vamos a probar un optimizador enfocado a mejorar el rendimiento del sistema operativo diseñado por Christy Tustech. Y es que lo interesante de este optimizador es que simplemente es una línea de comando que necesitamos ejecutar desde una ventana de PowerShell como administrador. Y este ejecuta una ventana que al mismo tiempo descarga un aplicativo que se encarga de optimizar los servicios del sistema operativo. En la descripción de este video va a encontrar los enlaces a la información original del creador. Y obviamente también el video tutorial donde explican de qué se trata este optimizador o cómo es que funciona. Aquí vamos a hacer un paso a paso para que usted entienda cómo funciona, cómo lo vamos a aplicar y vamos a ver si funciona o no funciona. Ah caray, eso sí me interesa. Y es que como podrá notar el simple hecho de encender esta máquina virtual Windows 10 ya tiene el procesador al 100% y eso que simplemente está encendida y ya tiene más de 130 procesos en uso. Esta es la compilación que estamos manejando, aunque tenemos un procesador i5 de cuarta generación, estamos virtualizando simplemente un núcleo, lo cual nos da el mismo desempeño que la mayoría de equipos de cómputo viejitos. Y contamos con 4 GB de RAM que es lo mínimo para ejecutar un sistema operativo de 64 bits. En el apartado de programas tenemos lo básico que en la mayoría de casos sí o sí es la paquetería ofimática y la actualización de driver, no más. Estamos utilizando una versión de Windows 10 Home, la 21H2, porque utilizar la versión profesional de Windows 10 es cargarle más procesos al equipo cuando en la mayoría de casos ni siquiera se utilizan. Ahora simplemente vamos a seguir el tutorial de la página de Christy2Stage donde nos indica que debemos ejecutar PowerShell como administrador. Lo único que tenemos que hacer es obviamente copiar el comando que se encuentra en la página y ejecutarlo. Como podemos notar actualmente nuestro panel de tareas presenta que nuestro procesador está al 100% y aquí podemos ver que de fondo ya se abrió una nueva ventana que es el panel de Christy2Stage. Donde vamos a tener divididas ciertas cosas y el primer panel es prácticamente para instalar aplicaciones, que esto depende de cada usuario. Esto no es muy importante para nosotros porque esto es selección de cada uno. El que más nos interesa es el tweak. Aquí vamos a poder seleccionar tres aspectos, donde vamos a poder verificar cuál es el cambio de rendimiento entre uno y el otro. Y en la página oficial de Christy2Stage vamos a tener la explicación correcta de qué hace cada una de estas. Nosotros vamos a seleccionar la opción de desktop porque es donde se aplica la mayor optimización para el sistema operativo. Simplemente lo seleccionamos y luego le damos a aplicar tweaks. En teoría esto debería deshabilitar la mayoría de servicios que realmente no necesariamente tienen que estar activados. Lo cual liberaría al sistema operativo, que en este caso es la versión HON, de mucho del estrés que genera tener tantos servicios en segundo plano ejecutándose y logrando hacer que nuestro procesador pase del 100% a un 50% o quizás un 30% de uso cuando simplemente está encendido. Ahora simplemente tengo que esperar a que se apliquen los cambios porque la ventana está como en proceso de carga. Yo le di clic y quedó, no responde. Vamos a ver si hay o no un cambio. Ustedes ya se han dado cuenta que en el administrador de tareas todavía contamos con 125 procesos todavía en ejecución y vamos a ver si hay o no un cambio. Una vez se aplican los cambios va a salir esta pequeña ventana donde dice Donut y vamos a darle simplemente en aceptar y vamos a verificar si cambió o no cambió algo. Seguimos viendo el procesador al máximo, seguimos viendo todos los procesos activos. Esto quiere decir que a lo mejor se apliquen después de un reinicio. No lo sé, ahorita lo vamos a poner a prueba, pero antes vamos a ver las demás pestañas de este aplicativo. En el apartado de configuraciones tenemos la opción de instalar aplicativos como el NetFrameware 2, 3 o 4.0. Aquí ya depende de sus necesidades y cada quien lo configura como usted desee. Y de este lado simplemente vamos a encontrar los paneles que solemos utilizar con su versión tradicional que carga más rápido y que es mucho más eficiente que la actual. Y en la pestaña de Add Days, aquí sí tenemos algo bastante interesante y es que podemos configurar cómo queremos que las actualizaciones nos lleguen. Si queremos que lleguen de la manera default, que es la que le llega a la mayoría de gente y la que ocasiona más problemas porque en ocasiones se actualizan driver, se generan pantallazos azules, generan inconsistencias. O podemos configurarlo en un entorno medio donde simplemente van a llegar las actualizaciones de seguridad del sistema o simplemente podemos desactivarlo del todo, lo cual no estaría recomendado. Y obviamente desde la página le explican más a detalle el por qué, pero por encima le digo, si usted desactiva las actualizaciones de su equipo es vulnerable. Entonces, ¿cuál es la opción perfecta? La del centro, la que nos permite tener actualizaciones recomendadas. Recuerden que en la parte de atrás vamos a tener de todas maneras la ventana de PowerShell activa y todas estas opciones que aparecen en la grilla con letra en rojo quiere decir que son opciones que se intentaron aplicar pero que no estuvieron completas porque en este equipo no aplicaban, ya que muchas de estas configuraciones están pensadas para una distribución de Windows 10 profesional, donde tenemos ciertos servicios de comunicación y de conexión a red que no necesariamente se utilizan en una versión Home. Por esta razón salen así en color rojo, son servicios que no tiene esta versión. Voy a cerrar las ventanas y vamos a volver a ver el panel de administración de tareas donde podemos notar que el procesador ya bajó mucho su consumo, que tenemos 109 procesos activos lo que quiere decir que si se activaron o si se aplicaron las modificaciones en cuanto a servicios y lo que vamos a hacer es reiniciar el equipo para poder ver el cambio real directo a la hora de iniciar el PC. Ya que inicialmente iniciábamos con el procesador al 100% y más de 130 procesos activos vamos a ver qué pasa después del reinicio. Una de las cosas que sí debo tener en cuenta es que en cuanto al inicio del reinicio no cambió siguió demorándose lo mismo, de hecho se demoró un poco más y en este momento estoy abriendo el panel de tareas para ver si cambió o no cambió el rendimiento. Inicialmente tenemos de igual manera en 100% el procesador pero inmediatamente baja su porcentaje entonces esto ya pinta mucho mejor ya que anteriormente el procesador mantenía al 100% todo el tiempo aquí hay una variación de rendimiento lo cual ayuda muchísimo al desempeño del procesador con este sistema operativo. Podemos notar que tenemos 63 procesos en uso con solo el inicio del PC lo cual es un cambio brutal. Anteriormente teníamos 125 y pasamos a tener 64 procesos lo cual nos da a entender que efectivamente la optimización en cuanto a servicios ha mejorado. Esto también quiere decir que si usted ve el video de optimizando Windows en menos de 20 minutos que ya puede encontrar en el canal va a poder mejorar aún más el desempeño de su sistema operativo en ese computador viejito que solo cuenta con un procesador de uno o dos núcleos no más y con 4 GB de RAM. Todas estas pruebas las estoy haciendo en una máquina virtual desde una unidad de almacenamiento mecánica con el fin de hacer que los tiempos de inicio y apagado y de consumo de unidad de almacenamiento se vean y no se note esa diferencia de rendimiento que si se puede obtener con una unidad de estado solo. Solo le queda ir a la descripción de este video, obviamente darle me gusta a este video y al video del creador de este optimizador, Christy2Stage y probarlo y ver cómo le rinde en su equipo. Recuerde siempre hacer una copia de seguridad antes de utilizar estos optimizadores y no siendo más nos vemos hasta la próxima. Chao pues.